Bienvenidos a un nuevo tutorial, hoy vamos a ver los acordes de la canción Loco Enamorado que sacó Junior H y Edgardo Núñez está muy repetitiva esta canción, está sencilla y lo que sí, que está muy alta para cantarla así que bueno, pues ya cada quien ahí se la canta como quiere entonces bueno, vamos a comenzar, está en el tono del sol mayor y esta canción tiene algo especial y es que del sol mayor cambia la tonalidad ya más adelante en el coro cambia a un la mayor entonces bueno, esta canción es especial para los principiantes ya que van a ver otro mundo de cómo cambiar las canciones y todo eso entonces bueno, pues ahora sí vamos a comenzar los acordes que vamos a estar usando es un sol mayor en esta posición vamos a estar usando también un re7 en esta posición vamos a estar usando también un do y bueno, estos son los mayores ahora de menores vamos a utilizar un la menor vamos a estar usando también un si menor lo pueden tocar aquí o lo pueden tocar aquí yo lo voy a estar tocando aquí, se me hace más cómodo vamos a estar usando también un mi menor y esto es para la primera parte en la segunda parte les digo, cambia de tonalidad, se va de sol a la entonces para la vamos a utilizar lo que son los mismos acordes pero transportados entonces ahí vamos a ocupar un la vamos a ocupar un mi7 vamos a ocupar un re y vamos a estar también ocupando los menores que sería un do sostenido menor vamos a estar utilizando también un fa sostenido menor los dos primeros versos se repiten entonces bueno, vamos a comenzar en sol sería quisiera sacarte de mi mente porque eso de no tenerte no me está haciendo muy bien cambiamos al re7 muy bien y ahí rápidamente cambiamos a la menor quisiera arrancar de mi memoria y cambiamos otra vez a re7 rápidamente quisiera arrancar de mi memoria re7 memoria esa cara tan hermosa tu corazón de papel y volvemos al sol eso lo repetimos los mismos acordes los repetimos en el siguiente verso que sería si vieras que lo que siento por dentro es que solo sentimiento lo que te voy a ofrecer sería el re7 ofrecer y rápidamente cambiamos a la menor lo que nunca había entregado en la vida hay que comenzar rápidamente re7 en la vida te lo ofrezco sin medida hermosísima mujer y ahora sí vamos a cambiar al coro la primera parte del coro está en sol y la segunda parte del coro está en la entonces primero vamos a hacer la que está en sol y te voy a llevar a visitar las estrellas vamos de sol al do al do a visitar las estrellas al re7 estrellas hacerte tocar cambiamos al si menor tocar un solo un beso una de ellas vamos a estar usando este mi menor creo que no lo mencioné al principio pero no vamos a estar usando este mi menor de ellas te voy a tomar te voy a tomar sinceramente de tu mano hacerte el amor para morderte los labios lo siento si es muy fuerte la intención soy un loco enamorado perfecto está sencillito y luego aquí vamos a cambiar ahora sí la tonalidad lo que vamos a hacer es estamos en sol se fijan vamos a hacer este pase y aquí vamos a quedar luego voy a soñar con nuestro castillo dorado vamos al mi7 el re y luego mi7 y todas esas cosas que hacen los enamorados no me voy a rendir hasta tenerte entre mis brazos lo siento mi niña muy falso y aterrado lo siento si es muy fuerte la intención soy un loco enamorado se fijan se vuelve a repetir lo mismo nomás que los acordes transportados en este caso un do menor y un fa menor y ya es todo muy sencillo y la canción está simple lleva unas cosas de intermedios de avanzados pero para ustedes que son principiantes esta canción les va a ayudar muchísimo para que puedan mejorar su forma de tocar entonces bueno aquí quedó este tutorial y pues nos vemos hasta el próximo video